¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer unos vasitos con frutas para ponerlos en nuestras fiestas como unos snacks, unos aperitivos, unos entres, como ustedes le quieran llamar. Son muy fáciles de hacer y muy deliciosos y saludables. Vamos a ver cómo los vamos a hacer. Para hacer estas brochetas de frutas vamos a necesitar una charola, palillos de unos 20 centímetros, uvas moradas y verdes, un melón, fresas, piña y también blueberries. Cortamos en trozos pequeños el melón y la piña y vamos poniendo toda la fruta cortada en un recipiente. Ya que está la piña y el melón picado, las uvas, las fresas, blueberries y nuestras manos bien lavadas, vamos a empezar a hacer las brochetas. Poniendo primero una fresa en el palillo, después un trozo de melón, un trozo de piña, una uva verde, dos blueberries y por último una uva morada. Y vamos a ir acomodando las brochetas en la charola hasta que llenemos toda nuestra charola. Y así quedaron las brochetas. A mí me cupieron 21 en la charola. Ustedes pueden poner encima más si ustedes quieren. Ahora haremos estos vasitos con yogur y brochetas. Para este snack vamos a necesitar vasitos de plásticos pequeños, palillos de 10 centímetros, trozos de piña, fresa, un melón y media sandía. Y también necesitamos yogur del sabor de su preferencia. Cortamos en trocitos el melón, la piña y la sandía. Empezamos poniendo dos cucharadas de yogur al vaso. Tomamos uno de los palillos y vamos a ir insertando unos trozos de sandía, luego de melón y de piña y los vamos a ir colocando dentro del vaso. Y por último en nuestro vaso vamos a poner una fresa aquí y así nos quedarán y haremos el resto. Ya que tenemos todos, a mí me alcanzaron para hacer 10, los vamos a colocar, si ustedes gustan, en una charola. Para 10 vasitos vamos a necesitar aderezo del que ustedes quieran, vasitos o copitas de plástico, un manojo de apio, unas 5 zanahorias medianas, un chile pimiento morrón como ustedes lo llamen, uno amarillo y uno rojo y un manojo de brócoli. Ponemos un poco de aderezo en nuestras copitas, más o menos esta cantidad, lo vamos a poner en todos los vasitos. Después vamos a cortar la zanahoria previamente ya lavada y pelada. Vamos a cortar unas tiras así como estas y vamos poniendo de dos a tres tiras de zanahoria en cada copita. Vamos a hacer lo mismo con el apio previamente lavado, lo vamos a ir cortando en tiritas y vamos poniendo igual dos o tres tiras en cada copita. Después con el chile morrón en amarillo y en color rojo hacemos lo mismo, cortamos en tiritas y vamos poniendo unas cuantas dentro de la copita. Por último vamos poniendo unos trocitos de brócoli en cada vasito y si gustan ponerle un tomatillo o cherry tomato como lo conozcan, también está bien. Y así nos quedaron estos deliciosos vasitos. Si ustedes gustan también los pueden acomodar en una charola. Por último para hacer esta charola vamos a necesitar una charola, solo dos pimientos del color que ustedes quieran, rojo, verde, naranja o amarillo, un manojo de brócoli, una bolsa de baby zanahoria, una caja de cherry tomatoes y aderezo del que ustedes quieran. Primero cortamos de esta forma los dos pimientos que ustedes hayan elegido, los limpiamos bien bien de adentro, les sacamos todas las semillas, los colocamos en medio de nuestra charola y ya que ya hemos lavado todos nuestros vegetales, vamos a ir poniendo en nuestra charola alrededor de los pimientos un poco de zanahoria, de tomatillo, también unos ramitos pequeños de brócoli y unos trocitos de apio. Todo, todo va a ir bien acomodado alrededor de nuestros pimientos. Y por último solo ponemos aderezo dentro de los pimientos, puede ser el mismo aderezo para los dos pimientos o diferente como ustedes gusten. Y así nos quedó esta charola de vegetales. Al final del video les dejo el link de estas otras ideas para organizar un baby shower. ¿Verdad que fueron muy fáciles de hacer? Y conste que este no es mi canal de recetas, lo estoy haciendo especialmente para ustedes. Incluso yo creo que también lo voy a subir en mi canal de recetas. Bueno, me despido por el día de hoy, nos vemos para la próxima, pero no sin antes recordarles que hagan hoy lo que les haga feliz mañana y entonces mañana no tendrán que lamentarse de lo que hicieron hoy. Dios los bendiga y nos vemos para la próxima. Bye. Bye.